En asamblea del Polo Democrático de Barranca Bermeja, celebrada durante el pasado fin de semana en un céntrico hotel del distrito, fue oficializada la precandidatura a la alcaldía del diputado Camilo Torres, quien aceptó dicha postulación. El Polo Democrático ha proclamado la candidatura en cabeza nuestra para participar del proceso democrático de escogencia al interior del pacto histórico y de las fuerzas que lo conforman, que quieren ejercicios democráticos, que sea liderado por mí. Hoy vamos a arrancar este proceso difícil, pero no imposible, de las bases, de la mano del Constitucional Primario, vamos a armar una propuesta interesante de la mano de la gente, vamos a estar caminando comuna por comuna, corregimiento por corregimiento. De la jornada política participaron, entre otras figuras, la senadora del pacto histórico Sandra Jaimes y el concejal Yacer Cruz. Bueno, fue una asamblea muy positiva, donde hoy asumió el Ejecutivo Distrital, fue nombrado como presidente el profesor Jairo. Tuvimos la presencia del Comité Ejecutivo Departamental, Comité de Florida Blanca, de Girón, la senadora Sandra Jaimes, donde hoy asistieron más de 700 personas y de verdad es una alegría que hoy el Polo se sienta más vivo que nunca. El diputado hizo referencia a la seguridad ciudadana y las relaciones con Ecopetrol. En su discurso dijo que sería un alcalde con pelotas, ¿eso cómo se define? Es que a mí me parece que con el tema de la fuerza pública y el tema de seguridad nosotros no las hemos tenido. Y a mí también me parece que con el tema de Ecopetrol hemos sido supremamente flexibles. Y yo pienso que es hora de llamar a Ecopetrol, sí, al banquillo a que se siente, a que nos pague la deuda histórica que nosotros tenemos en Barranca Bermeja en cuanto a lo que tiene que ver con el medio ambiente. Torres dijo que dejará la curul de la Asamblea de Santander a mediados de este año. Yo pienso que a mitad de año ya nosotros estaríamos saliendo de la Asamblea y estaría entrando, se estaría posesionando nuestro compañero Yesid Vera que fue quien sacó la segunda votación al interior del Polo de México. ¿Para el próximo periodo candidato quién? Para el próximo periodo yo voy a poner la credencial a disposición del pacto histórico, que el pacto histórico ponga al candidato del Magdalena Medio. Con este lanzamiento ya son dos los nombres confirmados de aspirantes a la alcaldía de Barranca Bermeja para 2023. El otro nombre es el del abogado Gustavo de la Osa que aún no ha dicho qué colectividad avala sus aspiraciones o si la misma va por firmas.